¡Atención! ¡Hugo! ¡Ya estamos aquí! ¡Hugo! ¡Estamos contigo! ¡Hugo! ¡Ángale adentro! ¡Estamos todos con ellos! ¡Prende el foco, Gloria! Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien no pudiera enseñar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Ay Papandita! ¡Delo hiero! ¡Es tan rico! ¡Anomuntashis! ¡Hugo! ¡Aquí está! ¡Aquí, falta! Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. La, 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 la. Yo quiero creer en más del futuro. Quiero tener un millón de amas. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alta, sonriendo, vive. Quiero llevar ese canto a mi hijo a quien no pudiera hacer. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre sentimiento, sé que te acuerdo una mano amiga Quiero mi hermano sonrisa al viento, quiero llorar pero no contento Quiero llevar esta acción, tanto amigo aquí en lo que hubiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar